¿Qué es el encaje jurídico de cara al nuevo periodo de programación? El encaje jurídico de cara al nuevo periodo de programación, porque el periodo de programación que ahora está terminando ha existido en él notables incertumbres jurídicas, sobre todo por la distinta regulación autonómica. En ausencia de una ley estatal, una norma estatal unificadora, las comunidades autónomas han llevado a cabo una regulación muy dispar, que ha generado enormes diferencias y no poco incertidumbre jurídica. Por eso el Ministerio se ha sentado con las comunidades autónomas, con los grupos, para arbitrar un sistema unificado, suficientemente pergeñado a nivel estatal, y que sirva para aportar seguridad jurídica. Yo creo que había que haber hecho un esfuerzo en el segundo pilar de la PAC, para que hubiera subido, y al haber subido el segundo pilar de la PAC, a la FEADER hubiéramos tenido algo más de fondos. Por lo tanto, yo creo que como nos dan la oportunidad de sumar fondos, sí que podríamos estar hablando del mismo dinero para el desarrollo rural. Pues el líder se ha destacado y se irá destacando por la participación, por crear un clima de participación en las comunidades locales. A parte de que se han realizado muchas inversiones, sobre todo en turismo rural, y en pymes, ayuda a pymes. Pero si tengo que destacar algo, es participación de las comunidades locales. Pero yo creo que lo que se consigue, y entiendo que el objetivo principal, era el tema de una estrategia diferenciada y conjunta de país, en el sentido de que podamos tener una visión global de todos los proyectos que se están desarrollando en el territorio, de manera que podamos hacer un desarrollo integrado, sin hacer diferenciaciones por comarcas, pudiendo hacer proyectos conjuntos, una visión mucho más transversal del territorio y mucho más estructurada en ese sentido. Estamos ante una política europea mucho más líder. Líder en cuanto a dirigir lo que podría ser el desarrollo territorial, y líder en cuanto a que nos permite a líder hacer lo que muchas veces hemos hablado, que es un desarrollo más transversal, más territorial, más de estrategia en el territorio, que lo que era un FEADER, con unas medidas y submedidas muy concretas. Hasta ahora los fondos en I+.D. normalmente se orientaban de una forma horizontal, se prestaban a todo tipo de actividades y sectores, y lo que pretendemos es hacer un estudio y concentrar estos fondos en algunas tecnologías, en algunos sectores y en algunos mercados, que posicionen Asturias y que nos diferencien con el resto de comunidades europeas. Lo que sí que será necesario es definir, porque como todos los territorios urbanos y rurales pueden participar en el desarrollo local participativo, lo que será necesario es definir quizá con más precisión qué es medio rural, qué es medio urbano, y cómo se pueden establecer esas relaciones. Entonces, quizá haya que hacer alguna modificación. Pues líder en el 14-20 podría ser lo que venimos diciendo desde el año 91, que queremos hacer un desarrollo no rural, sino un desarrollo territorial, transversal. Es decir, que nosotros podamos hacer medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos con FEADER, que podamos hacer pequeñas infraestructuras para nuestros territorios que todavía las necesitamos con FEDER, donde además el IVA es financiable, y que podamos hacer con el Fondo Social Europeo, crear empleo, crear formación para el empleo, e intentar que todos los jóvenes que vengan al territorio rural, desde el territorio puedan formarse. Es decir, que es un desarrollo territorial, transversal, con participación ciudadana, y donde los ciudadanos deciden libremente cuál es su estrategia de desarrollo. Eso podría ser líder, pero podría ser mucho menos, depende un poco de cómo nos permitan trabajar en el territorio. Gracias por ver el video.